¿Cómo están mis amigos? Este video lo quiero titular Hacer cortos en YouTube no es buen negocio Bueno, aunque mi canal realmente es un canal pequeño y la producción de dinero, la rentabilidad, pues no es que sea mucha He notado el siguiente fenómeno Pueden observar ustedes aquí que el número de vistas desde el 7 de abril no es muy alto Sin embargo, en los meses anteriores tenemos vistas bastantes vistas en estos picos que vemos acá Eso es debido a que he hecho cortos Los cortos aumentan la cantidad de vistas y aumentan la cantidad de suscriptores Y eso no es malo, eso es bueno para el canal Pero económicamente No Porque en este tiempo que no he hecho cortos Y pueden observar aquí que las vistas son, digámoslo así, no superan las mil y pico Vamos a ver el dinero que se recibe de estas vistas que no van a ser de cortos sino de videos Y pueden observar, mire aquí La entrada de dinero, aunque no es mucha pero es que tenga un canal que diga yo que me esté llenando de dinero con esto Pero fíjese que el dinero entró más por videos normales que por cortos mire aquí tengo unos picos de dinero Yo alcancé a llegar al superar el límite de un dólar por día Obviamente es un canal Digámoslo así, económicamente No es que sirva mucho Pues la idea que yo manejo en el canal es más educativa que económica Pero obviamente lo económico pues si viene lo recibimos con agrado Si no viene igual me sirve mucho para mis clases porque mis estudiantes se apoyan mucho de mis videos para poder entender todo lo que yo explico en las clases Normalmente mis videos están asociados a todo lo que yo enseño Por esa razón mi canal pues es netamente casi que de uso personal aunque pues si muchas personas de otros lados ven mis videos y también me sirven Y obviamente cuando empecé a hacer cortos pues lo que pude observar fue que pues tuve más suscriptores y más visitas Empecé a hacer cortos mire como por aquí empecé a hacer cortos que aquí hice bastantes y la cantidad de suscriptores que subí ahí fue enorme mire todos estos suscriptores en poco tiempo pero si vamos a ver el dinero de ese momento no es que haya sido tan alto ¿Sí? realmente para las vistas que se tuvieron de cortos uno esperaría tener mucho más dinero y fíjense que aquí en esta parte de aquí cuando ya no decidí no hacer más cortos mire el dinero casi que es el mismo que recibí aquí y aquí que también hice cortos en ese sector no tuve dinero mire veamos las vistas y verá que aquí también mire en esa parte también hice cortos porque tengo picos de vistas mire tengo un pico de vistas hasta de ocho mil esto es una utopía en mi canal si ocho mil visitas en un día de esos diciendo genial ocho mil no pero son puros cortos y eso no dejan tanto dinero entonces tomé la decisión de dejar de ser cortos y mire aquí desde esta fecha no he hecho cortos mire y se nota porque las vistas son bajitas mire siempre que hago cortos hay picos de vistas aquí están pero aquí aunque no he hecho cortos y las vistas son bajitas ahí volvió como a a subir la cantidad de dinero que me llega y claro pues obviamente los cortos si sirven porque le suben a uno las vistas le suben a uno el tiempo le sube a uno la cantidad de suscriptores eso engrandece el canal eso está bien pero se sacrifica un poco el dinero que entra por los videos normales parece ser que youtube ya no le asigna a uno tantas tanta publicidad en los videos porque también las los cortos pues como que llenan ese espacio y pues el resultado es que si muchas vistas muchos suscriptores pero poco dinero entonces he notado y he entendido que debo de controlarme un poco con los cortos porque los cortos no es que den mucha rentabilidad digamos así y los videos largos uno no va a que los videos que tienen más tiempo pues esos videos si la gente los ve pues producen más y el problema es que los cortos es una pequeña cantidad de tiempo que uno tiene de espacio ahí para tener publicidad y así usted tenga bastantes vistas pues no va a tener todo el dinero que en proporción se daría por las vistas aunque mire observen que tiempo si hay mil claro esa cantidad de vistas dio tiempo bastante tiempo y entre más tiempo da pues se nota que hay como como que entra un poquito más dinero pero no la verdad no no o sea por ejemplo en este caso que fue 1.64 eso fue el día 23 de noviembre 1.64 y cuántas vistas fue el 23 de noviembre 7.000 bastantes y cuánto tiempo fue 49 como 49 horas bueno entonces decidí dejar de hacer cortos y el resultado es que al dejar de hacer cortos mire tuve picos aquí este pico hasta de 1.15 1.15 bueno con eso ni se ni se desayuna pero bueno algo algo está entrando aquí de youtube y y bueno pues yo creo que si debo seguir haciendo cortos pero pero no no hacer tanto sino más bien de a poquito como para subir los suscriptores y de esa manera pues no se ve tan afectado el el registro de la entrada de dinero y es que mire aquí observen este detalle vamos a mirar los últimos 28 días mire aquí en este tiempo de aquí mire mire que la entrada fue que promedio medio dólar si mire todos estos días 2 3 4 5 hasta el 7 y cuántas entradas fueron mire 3000 3000 2000 2700 todos estos días con todas estas entradas con todas estas vistas y mire este dinero y mire este dinero y dice pero qué sentido tiene no está entrando dinero hay muchas vistas pero no está entrando dinero entonces para qué hacer corto dejé de hacer corto observe que dejé de hacer corto desde el 7 de abril mire todo este espacio que está aquí mire es sin hacer corto obviamente las vistas bajaron ¿sí? pero el dinero mire qué pasó con el dinero mire cómo entró más dinero aunque tenía menos vistas entonces les entiendo que no se trata de tener vistas por tener las vistas por sí solas no dan el dinero tienen que ser videos que se vean videos extensos que tengan que logren esto captar la atención del del quien lo está viendo y de esa manera eso puede producir obviamente dinero de la publicidad que se pueda mostrar en el video bien eso es todo lo que quería decirles de este video no se les olviden me gustaría que se suscribieran que dieran like que activaran la campanita etcétera etcétera porque eso obviamente me sirve para que este canal tan pequeñito que tengo solo 6700 suscriptores pueda crecer más y podamos aprender aunque yo entiendo que lo que yo enseño y explico pues puede ser resulta puede resultar un poco aburrido para que no le interese pero ahí ahí vamos muchas gracias hasta luego no le interese